1, 2, 3 y... ¡We are Vick Starlight TV! ¡Rap your body, body! ¡Rap your body, body! ¡Buenos días! Hola chicos, mi nombre es Lulu y bienvenidos a Vick Starlight TV en esta sesión se llama ¡Rap Your Body! y espero que estén listos porque en esta sección yo, Lulu, le voy a estar enseñando los bailes de Vick ¿Quién se los quiera aprender? ¡Yo! y yo se los voy a enseñar a ustedes ¿Cierras? ¿Te quedas aquí para hacer esto? y hacer 1, abres, cambia cierras y ahí es cuando te mueve pero abres abres, abres y así es como que can, can ¿verdad? la pelota está aquí abres, cierra, abres pero te mueve el electrínco can, can, can pero solamente vamos a ver esto can, can, can y cambias aquí aquí cierra acá cierra, abre, abre un, dos, tres, go así que gracias chicos los veo pronto los espero hola chicas esto es What's New Starlight y aquí estamos con todas las estylers del Puerto Rico nuestra chica es Starlight hoy tenemos una actividad en El Morro de Big Meetup que estamos con muchos fandom como pueden ver alrededor estamos con muchos fandom exo, elf un montón de gente pero en fin estamos con nosotros las estylers ¿y estylers cómo se sienten pueden estar aquí hoy? ¡bien! ¡bien! ¿cómo está esta Starlight? ¿les gustó? ¡sí! ¿qué hemos hecho? ¿qué hemos hecho? para que le cuenten al público ¿qué hemos hecho? bailar 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 correr 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 hacer ejercicio estamos bien fit fit brazzly estos son parte del grupo de nuestro Starlight de Big Starlight como pueden ver estamos aquí con nuestras camisas oficiales ¡Bien! ¡Estamos bien! ¡Suscríbete! 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 Mi nombre es Andrea y seré su reportera para nuestro segmento Concept and Memory of the Week en el segmento de hoy hablaremos sobre el regreso de VIXX con Eternity y bueno yo sé que todas ustedes quedan súper emocionadas y súper enamoradas de nuestros chicos con su nuevo regreso pero todavía como que no les queda claro cuál es el verdadero significado de su nuevo concepto o del video porque créanme que yo tuve que verlo muchas veces para poder entenderlo bien ahora hablaremos primeramente del álbum el tema que se habla en el álbum es sobre un time fantasy ese time fantasy expresa el amor milagroso milagroso que ocurre en el presente y para toda la eternidad eh vieron que nuestros chicos nos sorprendieron con un concepto medio romántico ¿verdad? bueno ahora aclarado eso podemos hablar del video y de la canción la canción de Eternity habla sobre el amor y el afecto que se entre en los miembros hacia esta chica que aparece en sus sueños y que el simple hecho de tener que despertar y volver a la realidad y no verla se convierte en súper pesadilla ahora el video al principio del video podemos ver como los miembros acorde con la personalidad de cada uno interactúan con la muchacha de manera dulce y agradable en estas escenas podemos ver como todo viene siendo parte de un gran sueño y es ahí el desarrollo del video los miembros empiezan a enamorarse de la chica y la línea entre la realidad y la fantasía empieza a desaparecer los chicos al tener que volver a la realidad y despertar y ver que este inmenso amor que sienten es solo parte de un sueño empiezan a tener pesadillas donde la chica se aleja de ellos pero nuestros chicos son tan románticos y tan apegados a ese amor que preferirían mil veces tener estas pesadillas y verlas a tener que ser parte de una realidad donde ella estaría y este significado lo podemos comprobar concretamente en la parte de la coreografía al final del video donde los miembros empiezan a hundir a Ken mientras Ken canta que preferiría estar en un eterno sueño del cual nunca despertaría que romántico ¿verdad? los chicos nos sorprendieron con este nuevo dark pero romántico concepto de verdad que está brutal a mi me encantó y bueno ahora que hablamos del significado del video y de la canción hablaremos de los wins de las victorias que han tenido nuestros chicos gracias a este nuevo trabajo ok la primera victoria que tuvieron los chicos con la canción de Charlie y que vendría siendo su segunda victoria fue en SB King que cayó el 8 de junio y su tercera victoria fue en Show Championship al igual ahora que ya terminamos de discutir los puntos más importantes de todo este nuevo comeback hablaremos sobre el Member of the Week el Member of the Week se trata sobre el miembro que más se ha destacado para nosotros en esta semana y aunque todo en este fabuloso comeback de verdad que nos dejaron sorprendidos porque mira que se me hizo difícil poder hacer esto todos 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 hicieron un excelente trabajo pero el miembro que más destacó en esta semana o en este mejor dicho concept fue Robbie Robbie y las razones por que escogimos a Robbie primeramente serán una su pelo azul aunque no lo crean destacó bastante en este video segundo este pequeño movimiento que nos regaló en el coro tercero aunque no lo sepan Robbie hizo compuso el rap de esta canción y por último como decirlo nos conmovió tanto que cuando VIXX ganó su primer premio con Eternity el 8 de junio cuando él trató de agradecernos que nos llegó al corazón ese agradecimiento aunque no lo pudo terminar de todos los miembros Robbie y Pudlow contagiéndose las lágrimas agradecernos a todas y agradecernos a todo el mundo por el apoyo inmenso que les dio en este nuevo video gracias por sintonizarse nos vemos Starlight ¡Suscríbete!